Música Me diste en la antepafia Me diste en la antepisa Pero da me dar eso Pero da me dar eso Me diste en la antepafia Música Eeeh Talo para hacer un gol Talo para hacer un gol F*** me F*** me Misa mi riba que bota, pa mi queda gasto a tiempo un mes por atrás Agua que ribas de quita, otro AMI que quiero tener en África Bula pa fula adidas, barra sin agrani como estedotas Si ahora yo hago el bondad que me traes, ahora con mi clara me no quiero más Mi que canso boca a veces, papo canso me que peace Misa mi que boque, mi traje en el condé Mi posa que estoy pure, mi posa que soy de mix Trame ser un holandés, cabanos te la padeo Misa mi riba en África, leo feto en el que me da envidia Mi sanano que wami queda clara, guarda mi azufa y yo para nadie sogar De mi side brother safe all night, yeah yeah Senta manda tanto fake online, nah nah No se revestir, chefe da me abu da lec Eta captatur, chate de mi pipe de deck Misa mi riba que bota, pa mi queda gasto a tiempo un mes por atrás Agua que ribas de quita, otro AMI que quiero tener en África Pula bá, pula Adidas Barra sin agránico me sedotas Si ahora yo hago el ponte que me traes Ahora con mi clara me no quiero más No haré riba que me da no canso boca a veces Eo hace el que da duro no sé que da clau un be Me da puxar o pi duro que tem turcos de mi mes Mosa comita turo no sé que da clau un be Mosa comita on kubo Badeca y a mitad trot kubo Si richaxi lora wa mimi da papia no Traa menti se antece y sote com mi kubo no Esa si botaril, mi quer saci bota fil Vende bubom y malotach mi da geda estabil No harikina papia papi mi kubota mil Un beckinota subi áfrica e setundil ya 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 Misa mi riba que bota, pa mi queda gasto a tiempo un mes por atrás Agua que ribas de quita, otro AMI que quiero tener en África Bula bafo en la Adidas Barra sinagrani con mis dedo ta Si richaxi lora wa mimi da Ahora com mi clara mi no quebo mas Esa mi riba que bota Mi ta riba blach mi que queda clau ya 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 Obina 100 debita Ma viba yendi cosi mita prepara ya 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 Queda toch blach ma mi aceita mi flow Riba consigo riba tu tipo de co Aceita mi típico Mi gusta contas 100 e costa crítico Si richaxi lora wa mimi da Yendi gandushis maiko Ete pegitame Plis no bico yu novela mi da riba blach Riba que bota mi que bo bissame Bissame riba que bota Pa mi queda gasto a tiempo un mes por atrás Agua que ribas de quita Otro AMI que quiero tener en África Bula bafo en la Adidas Barra sinagrani con mis dedo ta Si bora yo a ser bonta que en mi tras Bora con mi clara a mi no quiero mas A mi no quiero mas Bona boda Bona boda Bona boda Bona boda Bona boda Gracias.